Hola Nosotros podemos, sala de los perturbados De los masturbados Eso Estoy debajo Uy ¿Cómo se ve eso? Pensaba que venía detrás mía y me ha asustado ¿Sabes? Que la coneja Con el No, el Gil Villas Gil Villas, mira Ah, y con Rina Y prestigio 3 Como ayer ¿Eso que es? Dudo que campé, voy a rescatar Bueno, me voy a quedar aquí Pero a ver, ¿dónde estás? Que necesito la linterna Estoy justamente en la casa del asesino Pero me voy arriba Eh, aquí hay alguien Hola Aquí, toma Toma Thank you Ya no hay ahí abajo ¿Y el compañero? Estoy en el sótanos Y no me ha pillado tú Ah, otra linterna Ah, yo tengo otra linterna Vale, guárdala Guárdala y no se la ves a nadie Me he dedicado a quitar ganchos Porque si no este nos va a... A masacrar Ya, si yo me doy cuenta Ya, si yo me doy cuenta Nada, ya A ver, que sepas que no tiene Ahí donde estás Ahora sí No tiene muerte de Funky Vale Me dura mucho No hay nada No hay nada A mí me llevan salón No hay nada No hay nada Pero a la Uff Se chocó Toto Ololololololololololololololololololo ¡Curre, curre! ¡Tiene que salir los ganchos! Ese muere ya, ¿eh? Sí, sí Lo hemos hecho mucho en esta partida Sí Ah, ¿me quieres curar? Bueno, no, cúrate, voy a hacer el motor de aquí Bueno, primero voy a buscar en el cofre ¡Otra linterna! Sí, sí, aquí está lleno de linterna El otro pilla Buena A ver, motor Ese muere ya ¡Mierda! ¡Ay, hay ruina! Sí, no me acordaba, eh Bueno, es bueno Sí, así A ver, ¿qué voy a ver? ¡Corre! ¡Corre! ¡Fuera! ¡Qué me ve! ¡Voy a mi huir! ¡L delve a esto ¡Lau! ¡Mierda! ¡Ere! ¡Lau! 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 No me hacía un pelo, tío. ¿Qué estás con él? Sí. Me fuera a dicho que no me da tiempo de jugar. ¿Qué tal si lo salvas? Que no me da tiempo ya. Que no me fuera a dicho antes. Sí, yo que sabía. Solo es decir. No sabía ni que me había visto. Estoy con él, sálvate. ¿Por qué voy a ir para allá? ¿Cómo sale que estoy aquí? Qué asco. ¿Qué? Jairo, escápate. No vengas a por mí. Se libre. No vengas a por mí. Cállate que tengo EDS. Cállate que tengo EDS. Cállate. Cállate porque tengo EDS. Cállate. Que tengo EDS. Cállate. La EDS y la EDS. En vez de curarse... No, no, no. A morir. ¿Has venido a morir? No. Me iba a curar adentro. Ahí arriba. Que ahí arriba no me podía hacer nada. Es broma. ¿Qué intentabas tú? Sabía yo que sabía que... Corre, 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 corre. Corre, corre. 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 Moro. Escápate. Escápate. Escápate, por favor. Escápate. Espera, que tengo EDS. Y ahí va. Venga. Corre. Es que vas a venir a por mí, date prisa, porque va por ti. Sí sé que voy a morir. Yo sé que voy a morir por tu culpa. Por haberte salvado. No, mentira, te he dicho, escápate. Y digo, no, tengo ADS. De nada, ¿eh? Voy. No, por ahí no. Ven por afuera, que está por adentro. Está adentro. Corre. Me está yendo. Corre por mí, tú. Te estaba campeando, que lo sepas. Mira, ¿ha fallado ese golpe? ¿Qué dices, tío? Nada, muero ya. No hagas el motor. No es otra ampilla. No hagas el motor. No tengo un gancho al lado. Bien. Bien, no corras. No corres. Porque te va a ver. Se escapa. De nada. Y se escapa el guapo. Dios, qué bueno. Y me escapo.